Daniel, al principio de este programa yo te había pedido si se puede, yo sé que nos compartiste que entre magos, incluso entre magos a veces son un poco celosos con sus... ¿nos podrías enseñar a hacer un...? Sí, voy a enseñar. Primero voy a hacer el efecto de magia y si les gusta se los enseño. Ok, ok, me parece, me parece. Es un famoso juego, un juego muy antiguo, se llama el famoso juego de la desaparición del pañuelo. Siempre les pongo unos títulos interesantes. Ajá, son originales. Con un pañuelo rojo y la idea es ponerlo en el puño de la mano, en el puño de la mano y no desaparición sino transformación, o sea, lo pongo en el puño, soplo, paso la mano por arriba y el pañuelo se transforma en un juego. Está bueno. Muy lindo, sí. Gracias. Veo que... Ah, porque no, no aplaudí porque... No. Y ahí se vio el... vos creo que lo viste. Yo sí, 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 sí. La voy a aplicar, está bien, está bien, está bien, sí, por se ve. Se ve, sí, desde aquí se ve. Tiene problema de ángulos. ¿Le voy a aplicar a ustedes en su caso? ¿Con qué cámara estoy? ¿Con esta o no? Con esta, con esta. Ahí, perfecto, mira. Se utiliza... A ver, vamos a acercarla más, por favor. Ahí, ahí, se utiliza un huevo de mentira y el pañuelo está adentro. Pero voy a explicar la presentación porque no es tan fácil, como les decía, tiene un estudio, o sea, capaz que ahí viene el secreto y dicen, ah... Pero no, no, tiene un estudio. Primero se utiliza un pañuelo. Normal. La idea es que sea normal, sí, un pañuelo que llame la atención y un huevo de mentira. ¿Saben dónde consiguen un huevo de mentira? No. No, compran una gallina de mentira, esperan a que pongan huevo. Ok, ok. Por suerte me dediqué a la magia y no al humor porque si no, no... Bueno, yo me voy a decir nuevamente, no. Gracias, pero vos volví a apoyar. Vos volví a apoyar. El huevo y el pañuelo tienen que ir en bolsillos opuestos, eso es fundamental para la técnica. Van en bolsillos opuestos y ahora viene la presentación, o sea, ahí es perfecto. Sí, ahí empezamos de cero, digamos. Empezamos de cero, se dice, vamos a hacer el juego de la desaparición del pañuelo. No transformación para no avivar, sino primero desaparición. Se muestran la mano vacía y se meten las dos manos a la vez. Esto se llama, digo, sincronizado, la gente mira que el mago está buscando el pañuelo. ¿En qué lado está? En realidad no estoy buscando el pañuelo. Voy a agarrar el huevo en una mano y el pañuelo en la otra. Entonces digo, ¿dónde está? ¿dónde está? ¿dónde está? Y saco primero, eso es lo importante, primero el pañuelo antes que el huevo. Ok. Porque como el pañuelo llama más la atención, la gente mira el pañuelo y no mira el huevo. Claro, claro, sí, sí. La distracción, lo que hablábamos hoy. Entonces, el huevo tiene que estar en una posición natural. Ok, sí, súper natural. Los gestos de la cara como muy tranquilos. Sí, 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 como que no estás haciendo nada, sí. Claro. Y muestran el pañuelo. Es más, hasta pueden señalar así. No dan así porque se va el huevo, siempre así. Y ahora viene la parte del truco. Lo que hacen es poner el pañuelo adentro del agujero y buscan dónde está el agujero y lo ponen adentro. Y la idea es la siguiente, se pone adentro y una vez que se pone se puede pedir, vos me pediste lo de la varita mágica. Se puede hacer esto o el polvito mágico, si querés. Ah, sí, ok. Soplan y se muestra el huevo y la gente como que aplaude. Como que aplaude. ¡Bravo! Ok. Es decir, no hay que mostrarlo acá porque se ve. Claro, hay que tener que se ve. Entonces, hay dos posibilidades. Una es irse así caminando. Disimulando. Pero claro, no se nota. No. La otra es hacer magia de verdad. Es más, mirá, voy a acercar esto. A ver, te ayudo. Ahí, perfecto. ¿Ahí? Miren esto, ¿no? Te acercan el huevo, ahí va. Solo hago así. Y podemos sacarle el agujerito al huevo. Y podemos acercar el huevo. No. No. Se trampó un menudo de verdad. Es una explicación con trampa. Sí, la verdad es que no, pero es lindo. Porque además de eso, y seguramente eso a la gente, bueno, nos encanta realmente. El ser partícipes de una magia, qué bárbaro. Bueno, muchísimas gracias por estar con nosotros. Qué lindo, de verdad. Y bueno, las personas que quieran saber más de ti, que quieran conocer parte de lo que tú has hecho, ¿cómo te contactan? Bueno, arroba Daniel Camagia es el Twitter o si no, danielka.com.u, que es mi página web. Excelente. Si me pongo el apellido, nadie me busca. No, 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 es difícil. A mí me tuvieron que entrenar para poder decir que chejean. O sea. Sí, sí, es complicado. Ni yo lo sé todavía, que chejean. Bueno, muchas gracias por estar en Guatemala, por querer tanto a este país. Te queremos de vuelta, de verdad. Y siempre, cuando vengas, por favor, cuenta con nosotros. Gracias por la invitación. Agradecerle a Luis Carías también por traerme, que la verdad que es un magazo de acá. Y tener la amistad de él es valiosísima. Y gracias, Tuti, en serio. Gracias a todos. Un placer, un placer. Y bueno, así, con magia, concluimos aquí un show con Tuti. Ojalá lo haya disfrutado mucho y será hasta la próxima. Gracias, Daniel. Guatevisión presentó. ¡Gracias! ¡Gracias!